Veamos en este ejercicio cómo hacer el cálculo de esta expresión que contiene raíces y nos dan precisamente una operación que está combinada, donde aparece la suma de dos raíces y esa suma elevada al cuadrado, o sea es un binomio elevado al cuadrado que contiene raíces y esa expresión va a restarle otra expresión corradical que es 15 raíz de 24. Primeramente vamos a ver, dentro de este paréntesis que es un binomio, las raíces no son raíces equivalentes o semejantes porque la cantidad subradical, o sea lo que está dentro de la raíz no es lo mismo. Aquí aparece un 2 y aquí un 3, o sea tengo 3 raíz de 2 más 5 raíz de 3. Esas expresiones no se pueden sumar, repito, porque no son semejantes. Si yo tuviera 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2, repito, si tuviera 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2 son semejantes. 3 veces raíz de 2 más 5 veces raíz de 2 me daría 8 veces raíz de 2 y la puedo sumar porque son equivalentes. Pero en este caso semejantes, pero en este caso la cantidad que está dentro de su radical no son iguales, o sea es como queremos sumar manzanas y peras, no podemos sumarlas. Entonces lo que podemos hacer aquí es, primeramente como tengo un binomio, dos términos al cuadrado, esto me recuerda el desarrollo de un binomio. Y recordamos que existe una fórmula, que la fórmula me plantea que A más B elevado al cuadrado, o sea el cuadrado de un binomio, se desarrolla como un trinomio cuadrado perfecto. Y vamos a recordarlo, sería el cuadrado del primer término como el positivo, más el duplo del primer término que es A por el segundo que es B, más el cuadrado del segundo que sería B2. O sea A más B cuadrado es A2 más 2AB más B2. Donde en este caso la A va a ser 3 raíz de 2 y la B va a ser 5 raíz de 3. Quiere decir que puedo tomar esta expresión, 3 raíz de 2 como A, y daría A más, y esta expresión como B, y tendríamos A más B cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente sustituir en esa expresión. Vamos a escribirla de nuevo. 3 raíz de 2 más 5 raíz de 3. Y esta expresión está, repito, elevada al cuadrado. Vamos a desarrollar. ¿Y por qué lo hacemos aquí? Porque aparecen dos operaciones. Esa potencia menos otra expresión. No vamos a arrastrar esas cantidades en el ejercicio innecesariamente. Vamos a hacer la operación de la potencia aparte. Y entonces el resultado que nos dé esa expresión, este binomio, vamos a escribirlo aquí. Comenzamos. Recuerden que esta es la A. Sería la A al cuadrado. O sea, 3 raíz de 2, que es A, elevado al cuadrado. Más, ahora vendríamos, 2 veces A. O sea, 2 por la A, que es 3 raíz de 2, multiplicada por la B, que es 5 raíz de 3. Aquí tendríamos A cuadrado más 2AB, más B cuadrado. Sería 5 raíz de 3, que es la B, elevado al cuadrado. Hemos utilizado la fórmula de desarrollo del cuadrado, en este caso, de un binomio. Y vamos entonces a ir desarrollando los cuadrados. Con mucho cuidado. 3 raíz de 2 al cuadrado sería 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. ¿Qué nos haría esto? Nos haría 9 raíz de 4. Ya que sería 3 al cuadrado, sería 9. Y raíz de 2 por raíz de 2 me daría raíz de 4. Más. Aquí puedo multiplicar el 2 por el 5. Multiplicado también por el 3. Me daría 2 por 3. 6 por 5 me daría 30. 30. Y las raíces, recuerden que las puedo multiplicar. Porque si usted tiene raíces, en este caso, de igual índice, que son en este caso cuadrados, multiplica y obtiene la raíz del producto radical. O sea, raíz de 2 por raíz de 3. Esto nos daría raíz, en este caso, de 6. Más. Y aquí hacemos lo mismo. 5 al cuadrado es 25. Y raíz de 3 al cuadrado es raíz de 3 por raíz de 3. Y nos daría raíz de 9. La raíz de 4 es exacta. La raíz de 4 es 2. Y 2 por 9 me daría 18. Más. Vamos a dejar aquí el 30 raíz de 6. Más. Y aquí hacemos lo mismo. La raíz de 9 es exacta, que es 3 por 25, me daría 75. Me han quedado 3 términos en el desarrollo. Claro, porque como es un binomio, varían 3 términos. A2 más 2AB más B2. Pero aquí tengo dos valores numéricos que no contienen raíces, que es el 18 y el 75. Esos dos términos, como son números naturales, puedo sumarlos. Y esta suma me daría 93. 93 más 30 raíz de 6. Fíjense que la raíz de 6 no es exacta. Y no se puede extraer en factores, porque 6 solamente se puede componer como 1 por 6. Y ninguno de los dos tiene raíces cuadradas exactas. O como 2 por 3. Y tampoco el 2 y el 3. Por lo tanto, lo dejamos indicado aquí. Que es este desarrollo del binomio de 3 raíz de 2 más 5 raíz de 3 al cuadrado, nos daría 93 más 30 raíz de 6. Vamos a escribirlo. Esto nos dio 93. 93 más la expresión que nos dio, que es 30 raíz de 6. Menos, y tengo ahora 15 raíz de 24. Si colocamos aquí 15 raíz de 24, la pregunta, serían dos raíces, pero el radicando de 24 y el radicando de 6 no son semejantes, no se pueden restar ni sumar. Ahora, vamos a tomar este, vamos a dejar aquí el 15 que aparece indicado en esta posición y vamos a ver qué podemos hacer con la raíz de 24. Vamos a escribirlo aquí. Raíz de 24. ¿Esta raíz es exacta? No, porque la raíz exacta más próxima de él sería 25, que sería 5, ya que 5 por 5 daría 25. ¿24 se puede componer en el producto de dos números tales que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta? Vamos a ver. Yo puedo componerlo en 1 por 24, pero ninguno de los dos tiene raíces cuadradas exactas. Lo puedes componer como 2 por 12. Ninguno de los dos tiene raíces cuadradas exactas. Lo puedo escribir como 3 por 8. Tampoco tiene raíces exactas ninguno de los dos. Y lo puedo escribir como 4 por 6. Y en el caso de 4 por 6, 4 sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, 24 lo puedo escribir convenientemente como el producto de 4 por 6, ya que en este caso uno de ellos sí tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada exacta de 4 es 2 y me quedaría 2 raíz 6. Es decir, raíz de 24 se puede escribir extrayendo el factor 4 como 2, que es la raíz, como 2 raíz 6. Y escribimos aquí 15 por, recuerden que la raíz de 24 la transformé en 2 raíz de 6. Y aquí podríamos multiplicar, vamos a escribir, nos quedaría 93 más 30 raíz de 6 menos, y aquí estos dos términos, por estos dos factores puedo multiplicarlo. 15 por 2, y 15 por 2 me daría 30, 30 raíz de 6. Y que estamos viendo, que nos han quedado tres términos, pero en esos tres términos, dos de ellos son semejantes y son opuestos. Tengo más 30 raíz de 6 y menos 30 raíz de 6. Esos dos términos podrían restarlos, y al restarlos se anulan y dan 0. Entonces, se han eliminado las raíces, y solamente me ha quedado como respuesta en este ejercicio, el valor, en este caso, natural, que es el número 93. Quiere decir, ese ejercicio, de esa diferencia entre un binomio que contiene raíces y una raíz, es igual a 93. Aplicando propiedades, en este caso, del desarrollo del binomio, y aplicando propiedades de los radicales. Espero lo hayan entendido, les sirva siempre, como digo, para sus estudios. Muchas gracias, like, y suscribanse.